Queridos amigos, lo que yo hago son, digamos, intentos de imitaciones, caricaturas chafas. Ah, lo haces bien. Sinceramente hago la misma voz siempre, nomás que me cambio de peluca. No le digan a nadie, pero es la verdad. Cuando hablamos de un buen imitador, de un talento para modificar su voz, para observar y para c***nos de risa, está con nosotros... ¡Chucho no! ¡Chucho no! ¡Chucho! ¡Capi! ¿Cómo andamos, amigo? Muchas gracias. Para empezar, antes de que te sientes, modela la... ¡Ah, mira la chamanita! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Que, por cierto, ya no me queda, pero... ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Bichucho, cómo te diste cuenta que tenías la habilidad para modificar tanto tu voz! Fíjate que desde chamaco yo imitaba a todo, todos mis papás, mis primos, hasta animales. Yo iba al rancho y encontraba una vaca y así le hacía así, así... ¡Guau! Que de repente un caballo... ¡Guau! ¿Qué? Y así empezaba a imitar y ya después vi que podía con caricaturas, con otras cosas y desde morro, amigo, desde los cinco años imito. ¿Tus redes sociales cuáles son para la gente que tiene ganas de ver este talento que tan ch... sale? Pues ahí estamos, como Shushodom, el imitado. O sea, no encontré otra forma más ridícula, pero esta quedó chida y le gusta a la gente y estamos ahí como arroba Shushodom. Oye, mi Shushodom, en la Resolana News, pues el presupuesto, aunque parezca que hay mucho... Ok. O sea, porque sí parece, ¿verdad? Sí, sí, da el gatazo. La verdad es que no nos da ni un peso para reporteros. ¿Cómo crees? Nunca hemos tenido reporteros en la Resolana News. Probablemente tenemos uno o dos, pero soy yo mismo con una peluca. Entonces, queremos aprovechar que dentro de ti existen tantas personalidades... Muy bien. ...para que seas nuestro reportero multireportero. ¿Te parece? Yo lo hago, amigo. Mira, estaba entre exatlón con gente de sobrepeso y esto, pero me fui con News, así que vamos a ver qué hago. Entonces, salte del foro, por favor. Ya tenemos un reportero con muchas voces. Muy bien, empecemos con la primera nota, porque resulta que Maluma tendrá su propia figura de cera en el Museo Madame Tussauds. Y para hablarnos más al respecto, está enlazado mi amigo Pedrito Sola. Pedrito, ¿cómo estás? Ay, muy bien, mi capi. Yo muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo ves que mi Maluma se pasa a la cera? ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo te cae, Maluma? Ay, pues me cae, pero aquí, donde quiera que me caiga. ¡Qué bárbaro! Ay, no, pues yo quiero decirte algo, algo informativo, mi queridísimo Capi. La noticia está tan confirmada que hasta yo la escuché y dejó las chaparritas, mira, todas vueltas locas, porque quieren ahí encerarse con él. ¡Qué bárbaro! Hasta yo me apunto. ¡Ay, mi Pedrito! ¡Ay, no es cierto! No, no es cierto, no. ¡Qué gusto tener a Pedrito de reportero! ¡Gracias, Pedrito! ¡No, déjame! ¡Ay, una mosca! ¡Ay, no! ¡Miré la coccionera! ¡Gracias, Pedrito! ¡Muy bien! Ahora vamos a hablar con una autoridad, muchachos. Uno de los mejores directores técnicos que se han parado en este país. Tiene un bigote hermoso, un bigote hermoso. Tiene raíces brasileñas. Es uno de los técnicos más exitosos del fútbol mexicano y también más polémicos. Y vamos con la información porque resulta que Mauro Lainez le acaba de tirar el diente a un rival en un partido de la Conca Champions. Para hablarnos más al respecto, está con nosotros el Tuca Ferretti. Me quedo, Tuca, ¿cómo estás? Bien, bien, mi Cato. Todo muy bien aquí, analizando un poco lo que está pasando. Ya que le dio, pues, un fregatazo. ¡Fregatazo le dio! ¡Lainez! ¡No se vale, cabrón! ¡No se vale! ¡Está jugando! ¡Con prótesis! ¡Lanquismo! ¡Le da corazón! ¡Fregatazo! ¡Lo dejó todo! ¡Un diente! ¡Cagajo! ¡Yo le enseñé que no pegara! ¡Ay! ¡Mi cato! ¡El cato! ¡Cagajo! ¡Gracias, Tuca! ¡Gracias, Tuca! ¡Aquí está! ¡Caraja! ¡Pesta mi pegamento! ¡Está bien! ¡Gracias, mi Tuca! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Estaba enojado el Tuca Ferretti! Bueno, recientemente tuve un altercado en Twitter con Alex Montiel. Tuvimos un desacuerdo de ideas, se sabe, lo quiero mucho. Tuvimos un desacuerdo de ideas, le mando un beso, un abrazo para Alex Montiel, con quien nunca me atrevería yo a pelear. ¿Con quién? Ni intercambiar ningún tuit, ni nada. Ah, ya sé. Es con uno de los celestiales del Internet. Sí, el dios del Internet. Los eternals del Internet. Sí. Los... Pues es el dios del Internet, básicamente. Sí, es el dios. Con él nunca yo me atrevería a responderle ningún tuit, ni a hacer a la... Porque lo respeto demasiado. Él es uno de mis ídolos que me va a hablar sobre... Sobre que el partido Vox de España celebra 500 años de la caída de Tenochtitlán. ¡Ah, caray! ¡Ah, de noticia internacional! ¡Noticia internacional! Vamos a ver qué dice el escorpión dorado. ¡Al respecto, escorpión! ¿Cómo estás? ¡Se troza, mi p***o, Capi! ¡No, p***o, estoy aquí viendo que la p***a España que se cree en un p***o así, mi ch***o, güey! ¡No, p***o! Si yo soy el verdadero dios del Internet, ¡es escorpión dorado! A ver si nos mandamos ahí unos tuits, güey. Bueno, la noticia dice así, que resulta que los p***es españoles, el partido de derecha de España, subió en su cuenta de Twitter un p***o celebrando los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Ahí donde tú conoces, donde tú naciste, carnal, ahí, el de Tenochtitlán, ahí, que dices que no manches, que era de manos de Hernán Cortés, y de pura p***o, la neta. Hasta me dio c***o y le quité y me puse a ver cómo se espeleaba tú y el Alec Contiel. Y c***o, o sea, ya, así tú y tú y tú. Hasta el ferga y ahí se metió, güey, no m***as. Gracias, mi querido, escorpión, que está un poquito más hinchadito, escorpión, ¿qué te pasó? Estoy reteniendo líquidos, güey, pero todo bien, güey, todo bien, ¿cómo, cómo bien, güey? Aquí, ya sabes. Guau, gracias, mi escorpión, gracias. De nada, de nada, ya no se peleen, güey. Dense unos besos. Agüe, te quiero, mi escorpión, eso. Ahí está el escorpión, güey. O sea, ya tuvimos, o sea, tuvimos ya de reportero, tuvimos a Pedrito Sola, tuvimos al Tuca Ferretti, y tuvimos al escorpión dorado, güey, todo por un mismo precio, que ese precio fue cero. Cero, les pagamos. Porque no les pagamos aquí a los invitados, ¿no? Entonces, qué honor. Ahora sí, llegó el momento de recibir de regreso a el gran Chucho Dom. Chucho ya regresa. Ahí viene, ahí viene. Estamos tropezando. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Qué espectacular talento tiene Chucho. Amigo, gracias, güey, gracias. Espero que la gente, si no te sigue, ya lo haga en este momento, este es entretenimiento de calidad. Gracias por estar en la Resolana, amigo. Amigo, es un gusto estar contigo, y de verdad, felicidades por todo lo que has hecho. Neta, es un gusto estar aquí con el gran equipo que tienes. Felicidades. Gracias, ¿algún gusto que quieras dar o algo así? Pues nada, suscríbanse a mi canal, vayan a YouTube, Chucho Dom, y al canal de Como Agua y Aceite. Ahí estamos subiendo más tonterías, imitaciones y de todo, amigo. Esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!